No, 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 la pateó, la pateó ¡Pepi! ¡Pepi! ¡Eso va! Se tomó hace tiempo, ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera! Se la volvió a meter el mimo. El mimo, el mimo, se la volvió a meter. ¡Dale! ¡Atácalo! ¡Es de agua! ¡Dizquierda! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Buen paso! ¡Bueno, bárbaro! ¡Bueno, bárbaro! ¡Se no hace nada! ¡Chilo, chilo! ¡Dale! ¡Ahora ataca! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Corre! ¡Ahí! ¡Buen! 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 ¡Buen ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Chino! ¡Eso va! ¡Bien! 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 ¡Bien El equipo de ahí quedó con esos morenos que pasan malos. ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale! A ver si no nos puede grabar duro. ¡Eso va! ¡Shh! ¡Tómate tu pierdo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Los libros. Pasa. Baja Chilo, baja un poco Chilo, baja un poco. Eso va. Dale, dale. Eso va. A lado, a lado. Ese manilla cago. Ataca, ataca. Bien. Gordo. Gordo, por favor, acabe anota de los clopis. 101. De todos los clopis, yo creo. Adol. Ataca más. ¡Mételos libres tú! ¡Tómate tu tiempo! Lleva a siete fallados. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Dale! ¡Baja! ¡Bien! 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 ¡Bien Vete, 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 vete A ver, tírasela Eso va, eso va Eso va, eso va ¡Bien! ¡Córreme, dale! ¡Córreme, corre! ¡Córreme, corre! ¡Ay! He's shooting, he's shooting Batiran, batiran, batiran Chino ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Metió una alzada! metió una, metió una, metió una La cagó a ese hombre. ¡A tirar, a tirar! ¡Vas a tirar, vas a tirar! Esos males se les olvida acá. ¡Ven a la vuelta! Todo se les olvida. ¡Tan rotos! La verdad es que es mi calzero. De todo lo que va a recorrer los tropis, yo creo que es el mejor robador de pelota que hay. Totalmente. ¿Ah? Ese se lo hace. Era bueno, pero es un mejor. No, yo creo que este es mejor. Este man lleva como unos seis ya, y apenas va a la mitad del partido. Este man no es grande si se puso la bola. ¡Tira! ¡Esta va! ¡Esta va, piñata! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no dejas ver. No, no, no dejas ver lo que hay. Lleva tres, lleva tres, lleva tres. ¡Ey! ¡Cuídate! ¡Llévate! ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Ataquen, ataquen, que los monos va a bollar. ¡Atáquen! 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 ¡Vamos! ¡Ahí no! ¡No se me va! ¡Atáquen! ¡Atáquen! Está bien, está bien ¿En dónde? ¡Vamos! ¡Flagrante! ¡Vamos! ¿Cuántos tíos míos han fallado? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Fue una gananda de 25 ¿Cuántos tíos míos han fallado? Fue una gananda como de 25 puntos Como de 10 en total Fue una gananda de 25 ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 1. No, 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 no. He was over. Empújalo, chino. Atácalo. Atácalo, atácalo. Atácalo. ¿Por qué los dejan tirar? Va a tiro, va a tiro, papi. Siguiente los poniendo ahí. Es una perra. Tiro, tiro, tiro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!